La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ampliará el suministro limitado de la vacuna contra la viruela del mono al inyectarla en la capa superior de la piel en lugar de la grasa subyacente, lo que requiere una cantidad más pequeña, la quinta parte de la dosis. Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar. El anuncio responde en parte a los reclamos de medidas más urgentes para proteger a las personas en riesgo de contraer la enfermedad. La Casa Blanca indicó que esta estrategia aumentará cinco veces la dosis disponible. Quedan un poco más de 400 mil dosis, solo que esta nueva estrategia multiplicaría eso por cinco, lo que significa que ahora hasta dos millones de dosis están disponibles para ser utilizadas. Según los CDC, el brote de viruela del mono ya ha infectado a casi 9.500 personas en los Estados Unidos con un aumento significativo en las últimas dos semanas. Hoy hemos puesto a disposición más de un millón 100 mil dosis de vacunas en todo el país y hemos entregado más de 620 mil de esas dosis. También hemos implementado más de 15 mil cursos del tratamiento Tepox y hemos aumentado la capacidad del país para administrar pruebas semanales a unas 80 mil. Si bien ciertas poblaciones tienen más probabilidad de contraer la viruela del mono, las personas con un sistema inmune debilitado, los ancianos, los niños pequeños y las mujeres embarazadas están en mayor riesgo. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.